de la historia. Este día es mi día más favorito porque hoy soy yo de la presidenta y a mí me gusta leer muchos de los presidentes. Ese es precisamente el sueño de Jeffrey Guzmán, un niño que a sus ocho años de edad ya conoce la historia de cada presidente de los Estados Unidos y hasta de otros países. ¿Y qué tú sabes de Trujillo? Él mandó a matar a la hermana Esmirabal. Y es que es sorprendente la manera en que este niño ha podido memorizar tantos nombres y los tiempos en que ejercieron su mando. Sin embargo, esto ha llevado su esfuerzo. En vez de jugar con sus carritos, Jeffrey prefiere estudiar y leer sus libros de historia. ¿Pero qué opinan sus padres de este pequeño genio? Mi hijo Jeffrey Guzmán, yo estoy muy contento, muy agradecido porque la comunidad de White Plains, todo el mundo me ha llamado, me ha beneficiado sobre el niño porque es un niño muy inteligente. Lo más bonito de todo esto es que dentro de su sueño quiere hacer algo por su pueblo. Porque yo quiero ayudar a la gente propia. Orgullo dominicano. Y como dato curioso, les cuento que Jeffrey desde los 6 años de edad hasta ahora ha leído un promedio de 150 libros acerca de los presidentes y su mayor anhelo, llegar a la Casa Blanca. Y probablemente va a llegar. Ahí lo veré. Muy bien. Felicitaciones a él. Muchas felicitaciones y a los padres que están muy orgullosos. Y a los padres sobre todo porque definitivamente hacen un papel muy importante en la educación de su hija. Claro que sí.